Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me mueve tanto el corazón, me cree que tú no estás Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me mueve tanto el corazón, me cree que tú no estás Aquí, de piel a piel, provócate, y de repente una vez De valor, encuérdate, todo mi amor Conquista mi amor Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Desde que no soy el mismo de ayer Y que es un signo sin ti Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca, ven, mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y no te voy Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú no te vas Como si nada Acortándome la mirada Mi cuerpo, mi mente, mi alma, ya no tiene conexión Yo sigo muerdo, ven Lo dejaría todo porque te quedas Mi pelo, mi pasado, mi perdido Después de todo estás rompiendo nuestros vasos Y dejas en pedazos este corazón Y que también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Completamente enamorado Alucinando con nosotros dos Y que lo muero por primera vez Y por primera vez lo pago Completamente enamorado Como borrachos, como borrachos, yo no sé qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Si tú te vas Y tú te vas Por más que amo No encuentro razón Por más que intento No puedo encontrar En mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires ya la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte Mira, déjame la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, ya sabes con esa obra de arte Hazte loco que ya no puedes más Sé que seré torero, por el arme ruido, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como fue el torero, recuerdo la vida por ti Sé que seré torero, por el arme ruido, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero